Por fin descubrí que el amor no duele. Cuando aún está caliente mi fracaso, se abre como una flor que duerme al raso y no teme que nada la desvele. Ahora ya sea que sabe y huele, que te quiera con el alma y te haga caso, que te trate como río y no de paso, que si quieres volar contigo vuele, que ya te toca recibir, que por ti rece, que coma de tu cuerpo sin deberes y no quiera sentarse hasta que tú no te sientes. Que no duele el amor, que no, que no, que no duele, que si te hace daño es que no te quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!